hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume bueno si os pasáis por la página web de teo cabanel o si lo seguís en sus redes sociales como instagram ya sabéis o podéis ver que han sacado una nueva colección de perfumes todos y cada uno con frases o expresiones francesas con lo cual tenemos toda una colección que os diré que es sumamente interesante cada una tiene su personalidad hay que probarlos y hay que descubrirlos yo lo que tengo aquí en mano lo descubrir con muestrecitas porque en la página web ya tienen disponibles también los set descubrimiento con los nuevos perfumes primero os los aconsejo porque porque todos los perfumes que están sacando nuevos tienen mucha personalidad aromas especiales con flores y sensaciones distintas por lo cual yo siempre os aconsejaré igual que hago yo probar primero las muestras de acuerdo y que me ha traído bueno pues de dios distintos perfumes que estuve probando el que me enamoró ha sido et voilà aquí lo tengo y bueno et voilà creo que me ha llamado mucho la el olfato la atención al olfato porque juega con una flor que últimamente también estoy yo muy antojada el heliotropo bueno os presento esta nueva presentación de las cajitas de teo cabanel que me encanta porque este estampado está súper bonito empezamos con lo que es esta presentación lo sacamos así vemos bueno la caja es preciosa el estampado me gusta muchísimo lo abrimos y aquí lo tenemos estos son además los nuevos formatos de sus perfumes aquí lo tenemos sencillo pero personalizado y lo más importante como siempre está adentro voy a leeros las notas y lo comentamos et voilà es un perfume del año 2021 de la familia floral amaderado este es un perfume con notas de salida de aldeidos y neroli notas de corazón flores blancas heliotropo y rosa notas de fondo almizcle blanco y sándalo es uno de parfum con una duración en torno a las ocho horas con una intensidad alta en inicio que hemos de medir la cantidad de sprays que nos ponemos yo con tres sprays tengo más que suficiente esta intensidad alta dura al menos una hora y después va bajando en una intensidad media que se mantiene mínimo dos horas después iremos descendiendo es un perfume que el inicio la sensación olfativa general que vamos a tener con él es un perfume con una sensación limpia atalcada y ligeramente jabonosa sobre todo por el conjunto cuando unimos el heliotropo y la rosa el heliotropo es uno de los aromas que aquí es predominante pero aún así con todo lo que te estoy diciendo me resulta muy interesante porque de por sí lo que es el heliotropo es una de las flores que da sensación atalcada ligeramente animal que a mí me encanta bueno la salida de este perfume nos la vamos a sentir con esa sensación limpia donde nos unimos lo que es la paz la parte fresca y floral del neroli con los aldeídos otra parte de esas importantes que hemos de tener en cuenta a la hora de probar y de descubrir este perfume después rápidamente esa sensación entre atalcado y jabonosa de lo que son las flores blancas que recaen sobre el cuerpo del heliotropo y la rosa es más cuando lo probó mi hija dice huele a jabón limpio a jabón limpio esa fue la sensación de una de mis chicas cuando probó este perfume este aroma permanece durante bastante tiempo porque incluso esos aldeídos se irán desprendiendo un poquito y vamos a ir teniendo cada vez mayor el cuerpo la sensación olfativa del heliotropo con esos toquecitos de flores blancas y la rosa que permanecen durante bastante tiempo hay que tener en cuenta que además estos aromas recaen sobre un fondo de sándalo y de almizcle blanco que también es lo que ayudan a que permanezcan durante mucho tiempo también el heliotropo es una de las flores que más perdura en la piel bueno por lo cual ese es el cuerpo y la sensación olfativa de este perfume cuando yo lo probé me encantó es de los pocos perfumes con sensación limpia y jabonosa que me ha gustado pero también porque yo me lo pongo en su justa medida 23 sprays es más que suficiente para sentirme muy a gusto con este perfume es un perfume unisex precisamente lo digo porque cuando lo mi pareja dice es que aunque sea un perfume floral no podría llevarlo él perfectamente por lo cual yo creo que aquí va a ser muy importante que cada persona lo pruebe como digo en lo que son los el descubrimiento que encontramos en su web es muy fácil de acuerdo que más aparte de que es unisex y que tiene sus particularidades como os he dicho esas sensaciones completamente distinta a lo que son otro tipo de aromas frutales florales y demás porque el conjunto del aroma es esta la sensación especial y particular que te da entiendo por ello que no es un perfume para usarlo cualquier día en cualquier momento sino que es muy específico cuando tú sientes esa apetencia por ponerte algo limpio lo catalogaría por un perfume cómodo fácil de llevar porque efectivamente cuando te lo pones te da la sensación de tener de estar completamente limpio enjabonado limpio una sensación muy confortable la que te da este perfume por lo cual dentro de ello entiendo que es un perfume con esa personalidad muy particular y especial que hay que probar antes de comprar y que desde luego me gusta porque se sale de lo normal entremedia de los perfumes que tengo y es un claro ejemplo de como una flor tan interesante como es el heliótropo se comporta de distinta manera según la vayamos acompañando de distintos aromas y por supuesto eso mismo también lo hablaremos en el canal cuando hablemos de la flor del heliótropo amores como siempre seguimos descubriendo seguimos viendo distintos aromas y yo la verdad es que estoy muy contenta porque la casa de perfumería de teo cabanel la conozco ya desde hace bastante tiempo y me encanta el hecho de que siguen creando dando nuevas sensaciones olfativas a nuestro olfato creando nuevos aromas y eso desde luego yo lo agradezco mucho porque en lugar de en tiempos de crisis para lo que han hecho es seguir trabajando así que amores seguimos trabajando y descubriendo con el vola o de parfum que lo encontramos en la casa de teo cabanel como siempre te voy a dejar enlaces por ahí abajo y seguimos descubriendo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós